Todo lo poco que soy Todo el tiempo que perdí inútilmente Buscando gloria sin ti yo te lo ofrezco Todo el amor que manché con mi egoísmo Todo lo que pude ser y que no he sido Lo que pude salvar y se ha perdido Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón La sonrisa que negué al que sufría La mano que no tendí al que llamar Las frases de amor que no dijo mi lengua Los besos que yo dejé que se murieran Todo el amor que manché con mi egoísmo Todo lo que pude ser y que no he sido Lo que pude salvar y se ha perdido Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón